El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas a leer, a dicha, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan capsu, y antre, el mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano y béisbol, ya que somos el búnker del deporte, y no te pierdas el final de este resumen, porque habrá una promo. El resumen de la semana lunes, los shotos de Das Pong, anuncian su separación y la banda se vuelve idiota y anda llorando porque ya nunca lo van a ver. ¡Hola, shot! Si nomás conocen dos canciones de ellos y ya andan ahí jodiendo, que les da ansiedad, igual a verga a Millennial. Además, sí tenemos a Tantra, Flash Gordon, Peter Pan, Master Mix, Black Panther y al mismísimo Polymarch. Pero ahí van siempre de únicos y detergentes, como siempre. ¡Ja! ¡Como en todo, diablo! Martes, un guantado de escuelas privadas asegura y anuncia el regreso a las maldecidísimas clases presenciales, el primero de marzo. ¡Va usted a creer! ¡Ja! Ya toda la chamacada se daba contra el suelo porque ya están muy cómodos rascándose los huevitos en sus hamacas apestosas, mientras los maestros pasan listas. Pero todo se calmó porque la bendita Sep les dijo... ¡Ja! ¡Cate a la verga! ¡No estás regresando a ni una verga hasta que yo lo diga y estemos en semáforo verde, papito! Y si en caso te vale verga, pues te clavo la yuca con una multita higüeputa. ¡A seguir rascándose los huevitos! ¡Miercoles! Reportan que el ídolo de la doctora solterona hace 50 años, Hugo Cipolite Lopégatelle, necesitó oxígeno en su tratamiento contra el cochino coronavirus, momento en el que muchos dijeron... ¡Ay, Dios mío, mi padre! ¡Oh, ya hasta mucho había guantado sin enfermarse! ¡Uh, ojalá esté bien! ¡Oh, me vale! ¡14.58, abo de verga! ¿Para qué no saliendo a las playas de vacaciones, verdad? ¡Ah, dicha! ¡No cabe duda que lo aman tanto como lo odian! ¡Al rayo ese! Lo que sí es que muchas estaban dispuestas a pasarle el oxígeno, pero de boca a boca... ¡Jueves! Encuentran una nueva variante de coronavirus ahora en México. ¿Cómo va a ser? Según los sacalepuntas en la materia. Es una cepa que sepa de dónde salió. No se había registrado en el mundo. Ya nos imaginamos el virus con sombrero y bigote. Este sí nos va a matar a todos porque será terco para morir el higueraverga. Y el alcohol. La va a pelar el forrito de la ñanga porque lo va a absorber para ponerse hasta el culo de pedo. ¡Ay, Dios mío! Ojalá no haya una mutación del virus de Tamulté, o la manga, o gaviota, o tierra colorada. Porque no nos va a matar de un paro respiratorio. Si no apunta de navajiza, picayeliza, tijeretiza, machetiza, baliza y lo que sea que termine en iza... Ya pisa. ¡Irne! ¿Se acuerdan de la vacuna de Pepillo Origel? O sea, la del COVID. No es la que le pone su mayate cada fin de semana. Pues el igualatelega ya presumió que recibió la segunda inyección. O sea, la del COVID. No es la que le pone su machero cada noche. Y además, se burla y presume que ya es inmune gracias al piquete. O sea, de la vacuna. No es la que le pone sus soplanucas por la mañana. A todo esto, el presidente municipal, Nuevaristo, el de Miami, aseguró que se lo va a cargar la verga porque nomás fue a ponerse la vacuna y a burlarse. Y que además, abrirá una investigación para sancionarlo a él, a los médicos que le aplicaron y a sus jalapelos que adhieron la vacuna. ¡Sátase! Después de anunciar la superinteresante apertura de su cuenta de Facebook, el mentado químico Andrés Milcamisa, 400 traje y 300 para zapato a granier melo, parece influencer subiendo videos a diestra y siniestra. ¡Ja, dicha! Y aquí tiene el celase viejito. Además, nuestra visa de la verdad, nuestro pasaporte de la justicia, nuestro green card de la salvación Andrés Manuel Abre la Muralla López Obrador afirmó que propondrá a Joe Biden legalizar a los trabajadores migrantes mexicanos. ¡Ay, mi tata, chulo! Esto en una reunión virtual que se planea llevar a cabo. Por supuesto que esto todavía no pasa, pero ya sabemos que le espera un saccate a la vergation por parte del viejito gringo. ¡Minta madre! Yo ya me veía recogiendo algodón como José Pérez León, pero con mis papeles y hueputa. ¡Y domingo! Estas son las mañanitas que cantaba el COVID. ¡Aquí a todos en cuarentena un año se cumple aquí! ¡Y se celebra justamente el año del primer y maldecidísimo caso de coronavirus en México! ¿Se acuerdan que pensaron que su cuarentena iba a durar una semana? ¡Ja, ja! Y huele la verga, que en Tabaco decían que lo mataba el calor y que nos pelaba la verga. Y a un año después, aquí estábamos con el Jesús en la boca esperando alcanzar la vacuna, ¡demonio! Soy su amigo vecino de Fremanchoco. Allá nos vemos. ¡Adiós! Y el resumen de la semana fue presentado por Wings Army, el mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas de leed, las hamburguesas y costillas más ricas y unas papas que no necesitan capsules, ¡demonio! El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos, ya que somos el búnker del deporte. Y si dices que viste el resumen de la semana, ¡te disparan unas papas estos diantres! ¡Dale, papito! ¡Gratis! ¡Hasta la espuñalada, demonio! ¡Gratis!